bienvenidos al primer programa de zona historia yo soy salvador santos y en este programa vamos a pretender guiaros por todo lo que es la vasta historia de nuestra ciudad para ello hablaremos de personajes de monumentos de batallas y cualquier acontecimiento pasado durante estos miles de años si usted es una persona curiosa este es su programa zona historia hoy hablaremos del esplendor de gades pues hoy en nuestro primer programa tenemos a un padrino ya amigos de zona historia pero cuando hacíamos cuando hacíamos la radio y nadie mejor para hablar del esplendor de gades que nuestro amigo ya personal jesús maeso de la torre jesús maeso de la torre pues es aparte de historiador que cosa que compartimos es también novelista internacional digámoslo así aunque te parezca demasiado pero ha escrito novelas como algazal tartesos el lazo púrpura de jerusalén la caja china y por supuesto que lo tengo aquí las lágrimas de julio césar su última novela y ya con él grabamos un capítulo de zona historia radio donde hablamos de julio césar evidentemente pero hoy estamos aquí para hablar del esplendor de gades que no sólo fue la etapa de julio césar de hecho la cosa va a comenzar con roma en el año 206 antes de cristo nos tenemos que poner en situación amigos 206 antes de cristo teníamos aquí con los cartagineses primos hermanos de los fenicios primos hermanos nuestros en gadir y roma en la segunda guerra pública que no la vamos a contar hoy pues se nos cuelan las puertas y los gaditanos los dejamos entrar a los romanos para expulsar a los cartagineses pero claro todo esto hay que pactarlo y ya jesús te voy a lanzar para que entres conmigo a hablar un poco de esto esto hay que pactarlo en un documento porque roma era mucha roma no sí se trataría de un fue dus que bueno es un pacto en el que gades ya va a ser gades no gadir van a llegar a un acuerdo no se trataría por ejemplo de del respeto mutuo no efectivamente resulta que que gades que antes se llamaba gadir era el nombre que le habían impuesto los fenicios que para que nuestro amigo gaditanos lo sepan significa la fortaleza no significa otra cosa el cobertizo el lugar donde se almacenan todos los productos que intercambiaban con los tartesios pues era una ciudad que estaba en un lugar estratégico extraordinario y se había convertido en el emporio del atlántico en aquel momento de las columnas de hércules y sus productos se vendían por todo el mediterráneo era de mucho interés para roma de muchísimo muchísimo interés además era el último sitio donde estaban los cartagineses ya en la en la bética en hispania efectivamente consiguen ya la joya y claro en este acuerdo especial que mantenían con los romanos los gaditanos se acuerda el que mantengamos nuestra religión nuestras costumbres mantener nuestra moneda en las tierras no pertenecerían a roma serían de de gades y a cambio sí que le tendríamos que prestar a le prestaríamos a roma pues soldadesca no lo que serían las levas eso sí también pone en el fuego que roma no abusaría de este acuerdo pero si se aceptaría la supremacía evidente evidente de de esta gran urbe además con el tiempo llegaríamos en el 206 va avanzando la cosa el proceso de romanización va llegando poco a poco aunque siempre conservaríamos un poco de ese carácter fenicio ese es ese pozo hasta que va llegando y yo lo pongo en un punto sobre todo en tu novela se ve bien el momento en que va a aparecer más o menos por aquí aunque aparecen otros antes pero es como un punto de inflexión el gran callo julio césar el gran callo en este caso habría porque en las guerras que hubo en roma claro había dos bandos está la parte de pompeyo esto es muy largo de explicar pero lo resumimos en la parte de pompeyo o la parte de césar tenías que optar por uno cada vez por tanto pues mira todo empieza cuando llega a cartagena en aquella época cartagonova llega el general publio cornelio escipión el africano que se va a dirigir a áfrica para darle el mazazo final a los cartagineses en la batalla de zama y entonces claro los cartagineses que estaban en italia esto hay que saberlo porque hay de ahí parte todo el general magón llega desde italia a gades y se en cuenta que le dan con la puerta a las narices no lo reciben porque porque los gaditanos inteligente donde los hubiera era un pueblo que se dedicaba al comercio y a la navegación y claro ellos tenían que optar por el ganador el ganador el que le iba a propiciar que siguieran navegando y comerciando en el mundo conocido además ampliaban comercio y ampliaban el comercio con todo el imperio romano y además con el mare nostro entonces yo optaron por por los romanos porque vieron ya que la estrella de cartago estaba absolutamente caduca aunque aquí en gades habían vivido el famosísimo aníbal su padre almilcar barca su yerno y hermano asdrúbal y era una ciudad meramente cartaginesa entonces ellos me apuestan a caballo ganador y ocurre que el público con el escipión manda al general marcio a gades y le dice vamos a ver gades ciudad importantísima tocada con con la varita de la fortuna por quién se te canta por los cartagineses o por nosotros y los gaditanos le dicen que por ellos con todos los acuerdos que tú acabas antes de anunciar y entonces marcio vuelve a cartagonova y le dice a escipión que efectivamente gades se va a convertir en una ciudad amiga aún no tiene como mucha gente cree la ciudadanía romana sino que era una ciudad federada esa es la palabra exacta pero luego gades tenía una cosa importantísima en aquel mundo antiguo que quizá nuestros televidentes no puedan comprender porque nuestra mentalidad es distinta tenían el templo de melcar el templo del melcar era el templo onírico más importante de la antigüedad era un lugar donde se hacían los intercambios y el comercio y tenía una fama enorme como hoy puede ser pues jerusalén o el vaticano una cosa parecida tenía muchas cosas a su favor y entonces pues esta ciudad le daba mucho a roma le daba muchas cosas a roma sobre todo un puerto interesantísimo que iba a servir para recoger todos los productos de la bética y llevarlos a roma porque la bética se va a convertir en el periodo que tú has anunciado antes de pompeyo y julio césar en la provincia predilecta de roma que pertenecía además al senado no pertenecía al emperador para su administración sino directamente al senado y aunque la capitalidad estaba en córdoba la comercial estaba en gades era muy importante para roma gades y luego ya nuestro gran amigo julio césar y su sobrino nieto augusto le van a llamar a nuestra ciudad un nombre maravilloso que es la urbs julia gaditana que a mí me encanta me encanta ese nombre como me gusta mucho gadil pero me gusta más ese nombre incluso también y claro y cipión augusto y un municipio augustum que eso ya la palabra augusto no significa nada del otro jueves porque porque al emperador cuando lo nombra augusto el senado le llama imperator que como tú muy bien sabes quiere decir el que tiene el mando del ejército no quiere decir otra cosa augusto quiere decir que es muy bueno usted es un hombre excelente es un muchacho excelente lo que usted es el pontifes máximo quiere decir que es el puente que no une a las deidades con la tierra y además tiene que arreglar los puentes de roma que están fatal eso es lo que es en realidad augusto y muchas veces decir y el emperador creemos que hay una especie de dictador en absoluto luego políticamente si podía serlo no pero gades se convierte en una de las ciudades más importantes del imperio romano juntamente con corinto siracusa alejandría marsalia y gades juntamente con roma tan es así que por datos que sabemos hay escritos donde hablan de que cuando hablan del teatro de romano de gades se dice que había sitio para los 500 caballeros de la corte traducido serían 500 millonarios para que nos entiendan nuestros televidentes 500 millonarios que residían o por lo menos tenían su sede en la ciudad de gades sólo comparable a la propia roma por supuesto y a padua que es otra de las ciudades de la península itálica o sea que estábamos lo que hoy sería nueva york londres parís pues estaríamos en una de estas tres grandes capitalidades de la ecumene del mundo conocido romano claro ya nos ha pasado muchas veces que hemos estado la ecumene del mundo en la cúspide de la humanidad y por desgracias históricas no hemos venido abajo y una de ellas como tú bien dices fue fue gades ellos tenían un patrono en cádiz que era lucio cornelio léntulo era el patrono nuestro de los gaditanos el que le era una especie de negociador de procurador de los asuntos romanos en roma y cosa excepcional el senado le reserva una serie de asientos en el circo máximo para los caballeros gaditanos porque el circo máximo era donde el imperio romano mostraba su poderío el esplendor y el esplendor a todos los plenipotenciarios del mundo allí venían sirio judío alejandrinos corintios griegos armenio venía a ver efectivamente la pomposidad romana y ahí tenían los gaditanos un lugar quiere decir que para roma gades era una ciudad preferente de interés preferente y eso al gaditano tiene que llenarlo de de orgullo y luego roma a su vez cuando ya se da cuenta que gades camina sola pues dice para qué vamos a mantener allí un gobernador ni una guarnición ellos son unos fieles aliados y nombran al patrono gaditano que es el puente entre los dos y ese hombre es lucio cornelio valvo del que quizá hablemos después porque es un personaje verdaderamente extraordinario en la historia del mundo porque cambia el mundo y después lo diremos por qué el mayor o el menor ambos pero el mayor sobre todo el mayor sobre todo que es el que da el primer paso ahí está de hecho del del fuego que hemos hablado del acuerdo de federación con roma lo más interesante y anecdótico es que bueno se escribe en el 206 pero se firma en el 78 antes de cristo se han pasado ahí unos ciento y pico de años y seguramente en el 78 antes de cristo sea ya por los movimientos y el auge de gades en la época en que casi va a aparecer ya valvo y seguramente dirían oye que tenemos un acuerdo que no está firmado que y si algo no está firmado todo puede romper todos nuestros patronos cuando iban al senado romano pues lo decían y los pater conscripti casi se llamaban los senadores en roma le decían que no hacía falta afirmarlo porque porque la lealtad de gades era absolutamente reconocida en roma pero claro nuestros patronos entre ellos lucio cornelo valvo el mayor decía no 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 pero queremos un documento donde esté por donde esté por fin eso y la de la firman en el año que tú acabas antes de describir y luego ya julio césar en el año 49 es cuando le da algo que en el siglo 21 no comprendemos la ciudadanía romana a los ciudadanos de cádiz eso es importantísimo se va a comprender luego cuando hablemos del ocaso de gades efectivo adelanto ya adelanto que hablaremos de lo bueno y hablaremos también del ocaso porque cuando se te acaba la ciudadanía van a comenzar los problemas y iba a ser quizás el primer paso hacia la edad media hay conceptos y aquí les recomendamos para futuros programas de zona historia recomendamos unas lentes que se llaman gafas de la historia en que no la venden en ningún lado sino es que para ver asuntos del pasado quizás hay que comprender moralidades diferentes y valores diferentes hoy día nos escandalizaríamos de algunas cosas pero que en la época pues serían de lo más normal y usual además quizás ellos se escandalizarían también de otras de nuestras cosas y luego y luego es curioso hablando de de esa relación de roma con gades como algunos cónsules y generales romanos vienen a gades atraídos por la cuestión religiosa del templo de melcar y ahí hay que quitarse esas gafas y decir bueno pero como venía porque ahora trump escenifica su alianza con israel y pone la embajada en jerusalén porque es una ciudad sagrada y eso tiene un clarísimo simbolismo pues lo mismo pasaba aquí llega el el cónsul el cónsul para que nuestros televidentes lo comprendan había dos cónsules cada año en roma eran los que gobernaban roma de verdad era como decir ahora mismo presidente de los eeuu hablamos de la república cuando no había emperadores antes de la república y el cónsul fabio máximo emiliano viene a gades primero para saludar para saludar a los gaditanos y también para asistir a los cultos del templo de melcar qué atracción no tendría aquello yo por eso los gaditanos cuando decimos voy a ir al castillito de chiclana bueno me parece minimizar mucho la importancia que tuvo aquel templo aquí era un centro comercial un un banco era un banco el dinero el banco de gades estaba allí y si los tartesos cuando hacían acuerdos comerciales argantonio con con los sufetes gaditanos lo hacían allí los acuerdos lo firmaban delante del dios cuya ceniza de melcar estaban en el en el ara o en el altar y luego era un templo onírico quiere decir que interpretaba los sueños y julio césar interpreta su gran sueño que ahí empieza mi novela de la lágrima de julio césar precisamente en ese templo bueno pues no hablaremos del templo sino ahora en un reportaje que nos viene ahora de nuestra compañera macarena jiménez vamos a ver ejemplos de construcciones de la huella romana física algún ejemplo que nos dejaron en nuestra actual cádiz que además podemos ver cada vez que demos un paseo qué de historia tiene nuestra ciudad verdad pues aquí nos encontramos aquí al ladito de uno de los restos arqueológicos pues más interesantes y completos porque porque nos encontramos al lado de la villa romana es que lo que queremos es explicar un poco qué fue de ese gade romano y para eso queremos llevarles a vuestras casas dos huellas arqueológicas dos restos del paso de roma por cádiz porque el paso de roma por cádiz supuso un cambio radical en todos los órdenes de nuestra vida y es por ello que ahora os vamos a mostrar un poquito de la historia del acueducto romano y de esta villa romana que se sitúa en la plaza de azdrúbal el acueducto está construido sobre mediados del siglo 1 después de cristo en época de claudio fue abandonado en el siglo cuarto y nunca más pudo ser reconstruido a pesar de intentos posteriores de otras culturas y no será hasta el siglo 19 cuando se vuelva a construir una red de abastecimiento por su parte la villa romana de varela es un verdadero tesoro una verdadera casa de campo en plena ciudad del siglo 21 ahí podemos visitar su atrio sus habitaciones del siglo primero después de cristo en pleno esplendor un gaditano construye a las afueras de gades en la parte de la necrópolis una casa de campo sobre su uso se ha teorizado bastante unos dicen que es agrícola otros que tendría alguna relación con la necrópolis pero lo cierto es que tras dos mil años de existencia continúa siendo testimonio de la grandeza de la civilización romana pues bueno para comprender también un poco lo que sería la huella física que dejaron los romanos y los propios gaditanos de gades tenemos que comprender primero que una ciudad romana la urbanización de una ciudad romana es como la de hoy día digamos que cada ciudad hoy día siglo 21 en nuestro país pues tiene un estadio de fútbol una avenida principal una plaza mayor un hospital una plaza de toros iba a decir bueno cada y sería la excepción pero digamos que unos servicios mínimos bueno y comunes no incluso algunas tiendas se repiten en muchas ciudades pues más o menos pasa lo mismo en el mundo romano y va a llegar que el hecho de la romanización en gades va a ser por culpa de nuestro amigo valvo de los valvos de la familia en sí no sólo de uno del empuje y del poderío económico de la ciudad salíamos de una ciudad fenicia un poco ya envejecida no teníamos foro los templos bueno eran de carácter un poco más oriental y claro si tú te sientes romano ya hay quiere y pretendes ir a roma tú quieres el reflejo de roma en tu ciudad entonces para ello hay que jesús te lanzó ya hay que construir un poco no hay que hacer un pg 1 para generar de obra no de urbana hay hay un una especie de similitud o semejanza con lo que hicieron los colonizadores en américa con cádiz o sea nosotros vamos a ir para américa y vemos un montón de cádiz en todos estamos el los romanos exportamos los romanos exportaron su modelo de construcción los antiguos el imperio perio sirio el persa el egipcio el imperio ateniense construyeron edificios memorables pero dedicados a la practicidad de un imperio como los romanos no hubo otros las calzadas romanas que unían sus campamentos y las ciudades los acueductos de la ciudad en sí lo que era el foro lo que eran los centros de ocio para eso fueron únicos y cada después y para eso tuvimos un personaje único bueno que sería lucio con el leo balbo con la neápolis porque claro los griegos nos llamaban la díde me que era la ciudad doble o la ciudad gemela una en un lado de la isla que sería la parte de gadir la parte de torreta vira y la otra que incrustarían balbo la planificaría en unos terrenos pues que sería hoy el barrio de santa maría pópulo y quizás un poco tirando hacia puertos chicos y y toda la parte de regimiento frontería campo del sur etcétera no pero sobre todo barrio de santa maría y claro el el modelo de ciudad en aquí tiene una particularidad que es la isla y no es una llanura tampoco encuesta lo que va a hacer es urbanizar el esta cuesta de hecho si van al barrio de santa maría verán constantemente el aterrazamiento por capas que tiene que tiene el propio barrio y bueno ahí hablaríamos tendríamos que encontrar ahí el cardo máximo y también el decumanus para que ustedes nos entiendan una ciudad romana ideal es una cuadrícula como un campamento romano que se dividiría en una avenida norte sur y otra este oeste en el decumanus y el cardo y se encontraban en el centro que lo ideal es el foro pero claro en gades tenemos un problema no hay sitio para colocar entonces claro se teoriza por cuál puede ser en las calles que atraviesan no la forma del barrio santa maría la cuadrícula como estaría y implantado donde estaría el foro no no hemos encontrado nada tenemos algunas ideas una huella una huella tenemos es curioso lo que dice efectivamente lo las ciudades romanas eran a semejanza del campamento romano y cuando en roma rómulo y remo establecen el pomerium era era un cuadrado no era no era otra cosa y una especie de eje de acisa norte sur este oeste como tú muy bien has dicho pero claro cádiz muy singular cádiz no tenemos feria pero tenemos carnaval no tenemos carretera de circunvalación pero tenemos puentes exactamente lo tenemos y tenemos que irnos al puerto entonces como era aquella ciudad romana tú lo ha expresado muy bien al iniciar la conversación y es que lucio cornelio valvo el menor es el que el que va a hacer va a hacer dos cosas uno con ampliar a adídime en nombre griego neápolis en nombre latino la ciudad y la va a extender hasta lo que hoy es las puertas de tierra sobre la ciudad primigenia que era como tú muy bien has dicho el pópulo y santa maría y estaba la ciudad primigenia el ya acaba de cegar el famoso canal que va desde la caleta san juan de dios lo ha cegado lo cual quiere decir que tiene más espacio para construir ella los barcos no van a atracar en el cotón de la fenicio de la caleta sino que dan la vuelta y se van al actual puerto que tenía una gran entrada como una especie de río marítimo y claro una ciudad romana tenía un foro yo creo y antes lo hemos hablado tú y yo de récord fuera de imagen y creemos que podría estar donde la merced podría estar se dice que podría 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 teniendo en cuenta lo que hacían ellos no para hacerlo a muy similar a roma no y luego la cuestión religiosa hay un axioma un principio en todos los en los seres humanos y los constructores que es edificar sagrado sobre sagrado igual que la mezquita actualmente es un mezquita catedral católica antes fue iglesia de san vicente visigoda antes templo de venus y antes templo de atecina ibérica aquí exactamente igual en la parte más alta que en la torre de tavira ahí estaban los sufetes el palacio de los sufetes todo aquel gaditano que pase por la calle sacramento y vea la torre de tavira ahí estaba el palacio de los sufetes porque porque el poder elige el lugar y elige el más alto siempre donde pueda divisar para que no lo ataque y se lo ataquen defenderse y luego los sagrados sobre sagrado si balasmo estaba en la catedral vieja que estoy segurísimo que estaba allí porque porque funcionaban así y luego estaban los grandes palacios de los 500 caballeros que casualmente tenían un distintivo que no sé si lo tú lo recordarás de otros que hemos hablado que eran la liebre de minerva tenían todos ese pequeño escudo igual que tú vas a una ciudad renacentista como mi ciudad donde yo nací como v da por ejemplo y los familiares de la santa inquisición tienen una cruz y una y una rama de olivo que dios me libre de tener una rama de olivo a personas que se que mataban a tantísima gente por razones de fe ellos tenían una liebre que era el animal distintivo de minerva y eran los 500 caballeros de gades que eran los que tenían el aposento en el circo máximo y con esto termino tenían su teatro que ya sabemos dónde estaba porque es evidente y luego lamento de verdad que el teatro pues estuviera encima de tu casa donde tú naciste pero para ti debe ser una honra enorme estar haber nacido cerca de las piedras del teatro y luego en mi novela el auriga de hispania que yo me fui a italia a buscar una serie de de documentos arquitectónicos parece ser que el circo máximo de era el circo máximo de gades y no el máximo del imperio pues estaba de portatierra hacia el ritmo y no era excesivamente grande el anfiteatro no lo sabemos tú me has hablado antes de una tesis que la tiene muchas mucha verosimilitud que es el hoyo me has dicho de si hablamos de la huerta del hoyo aparecen mapas de época moderna e incluso suárez de salazar y otros autores de historiadores de época moderna gaditano hablan de la huerta del hoyo incluso hay uno de ellos que dice que viene del anfiteatro de gades y lo describe describe la elipse la primera grada columnas e incluso describe describe que pues que el marqués de cádiz se lleva piedra del anfiteatro para restaurar la muralla bueno en resumen la ciudad de gades pues contaría el teatro que lo vemos el anfiteatro que estaría más o menos donde las bestias y los gladiadores en la zona comprendida barrio santa maría y murallas de puertas de tierra las factorías de salasón si podemos visitar alguna cerca del yacimiento gadir que es la parte de industria de una ciudad tenía industria más como gades el acueducto como no del siglo 1 después de cristo este nos de los valvos desde época un poco más augusta 82 kilómetros hasta los hasta el tempul que no es herés es algar en para que lo sepan termas romanas también tendría la ciudad por supuesto por dios la calzada augusta julia que hoy día se llama así la carretera de san fernando como nosotros le llamamos no era no es otra que si usted lo busca en el callejero ponen vía augusta julia hay una anécdota curiosísima que vino un amigo mío escritor gallego que me decía pero si santiago está allí como pone camino de santiago para allá digo porque la vía augusta va daba la vuelta a la antípolis que es san fernando bueno pues para dar la vuelta a la antípolis vamos a ir un segundito a publicidad y volvemos con un poco más de zona historia la antípolis como los que se hacen en la corte del siglo 1 y